Esclavo Ahora canto porque libre soy Y yo sé que Jesús quien me dio la libertad No, 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 no me deja caer de los brazos de él Pues me ama y me guarda en verdad Era triste esa vida de pecado Desprecios y engaños por doquier Sufrimientos a mil sin porqué Era un vivir Pero Cristo de ese mal sacó mi ser Ahora canto porque libre soy Y yo sé que Jesús quien me dio la libertad No, 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 no me deja caer de los brazos de él Pues me guarda y me ama en verdad Aunque para ti, amigo mío Parezca no haber un vislumbrado Cristo vino y murió Por nosotros se dio No, 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 no me deja caer de los brazos de él Pues me guarda y me ama en verdad 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 Gracias.